La estación de servicio Codes Tamoil realizó esta víspera de Reyes su tradicional sorteo entre sus clientes. El administrador de Codes, Francisco Zafra, explicó que su empresa realiza cada año dos sorteos en la gasolinera que gestiona Codes. Por un lado, una cesta navideña que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre y por otro el sorteo de lotes de diversos productos que se llevó a cabo este viernes. Añadió que para participar tan sólo era necesario realizar un gasto de un mínimo de 10 euros en estos establecimientos y rellenar los tickets de compra con al menos el teléfono de contacto. Zafra finalizó deseando a todos un mejor año que 2023. En cuanto a los concejales que participaron en el sorteo, se trataba del teniente de alcalde delegado de estación Taraquilla y Miraflores, Juan Serván, y de Alfonso Valdivia y Rocío Fernández. Serván agradeció al personal de Codes que un año más se les haya invitado a este acto, así como el esfuerzo de realizar este sorteo. Añadió que desde el ayuntamiento siempre se apoyará al pequeño comercio en este tipo de actividades de promoción.